En Perú, el anterior presidente Pedro Castillo intentó disolver el Parlamento y terminó destituido él e incluso terminó preso. Él acusado de procurar un golpe de Estado contra otro de los poderes, contra el Poder Legislativo. En Ecuador, el presidente Guillermo Lazo acaba de disolver la Asamblea Nacional, o sea, el Congreso, el Parlamento ecuatoriano y todavía se mantiene en el cargo. Y la principal coalición opositora, que responde al expresidente Rafael Correa, su archienemigo, su archiopositor, no ha pedido la destitución de Guillermo Lazo por intento de golpe de Estado, como ocurrió en Perú contra Pedro Castillo. ¿Cuál es la diferencia entre la disolución del Parlamento que intentó Castillo y por eso terminó destituido y preso él, y el caso ecuatoriano en el que Guillermo Lazo intentó lo mismo y lo logró? La diferencia es que en Perú, Pedro Castillo invocó el artículo 134, que establece la posibilidad de que un presidente disuelva el Congreso si el Congreso incurre en dos censuras consecutivas a gabinetes de ministros presentados por el gobierno en curso. Si dos gabinetes de ministros son invalidados en ese sistema semiparlamentario por el Poder Legislativo, por la Asamblea Nacional, entonces el presidente tiene un argumento porque el artículo 134 de la Constitución le da la posibilidad de disolver el Parlamento y convocar inmediatamente a la elección de un nuevo Parlamento. En el caso de Pedro Castillo no se daba la condición que establece el artículo 134 de la Constitución ecuatoriana. Cuando lo aplicó un poco antes el presidente Martín Vizcarra, bueno, el Tribunal Constitucional entendió que sí, que se había aplicado correctamente, que la condición para aplicar ese artículo, o sea, la condición para que un presidente pueda disolver el Parlamento, se había dado y por lo tanto legalizó el acto del presidente Martín Vizcarra. En el caso del presidente Pedro Castillo no, porque no hubo dos votos de censura que impidieran la entrada en funciones de dos gabinetes consecutivos de ministros, de dos equipos de ministros. Por lo tanto, no se dio la condición que establece la Constitución. En el caso de Ecuador, el presidente Guillermo Lazo invoca el artículo 148 de la Constitución, que es la Constitución que rige desde el año 2008, o sea, la Constitución que hizo aprobar, elaborar y aprobar el entonces presidente Rafael Correa, hoy archirrival del presidente Guillermo Lazo. El artículo 148 de la Constitución ecuatoriana justifica que un presidente disuelva la Asamblea Nacional en el caso en que se dé una grave crisis política o una grave conmoción interna. Esa es la condición para que sea correcta la invocación del artículo 148. O sea, una grave crisis política o una grave conmoción interna justifican que un presidente declare disuelto el Congreso, la llamada Asamblea Nacional. Ahora bien, hay otra diferencia con el artículo 134 de la Constitución peruana. En el artículo 134, un presidente en Perú puede disolver el Congreso, convocar inmediatamente a la elección de una nueva Asamblea Legislativa y seguir en la presidencia hasta el final de su mandato como presidente. En el caso de Ecuador, no. El artículo 148 es llamado también de muerte cruzada. ¿Por qué se llama de muerte cruzada? Porque el presidente que invocando el artículo 148 disuelve una Asamblea Nacional, decreta también el final de su presidencia. Es la muerte de la Asamblea Nacional, o sea, del Congreso que está vigente, y también de la presidencia. O sea, recorta a solo un lapso de seis meses su poder, resigna a seis meses renunciando a llegar hasta el final de su mandato. En esos seis meses, el Consejo Nacional Electoral tiene que haber organizado elecciones legislativas y presidenciales. Por lo tanto, Guillermo Lazo, cuyo mandato termina en el 2025, renunció a un año y medio de mandato. Ahora le quedan un puñadito de meses porque aplicó la muerte cruzada, como llaman en Ecuador, a este artículo, el 148, que está en la Constitución que promulgó en el 2008 Rafael Correa. Y entonces, ¿por qué? Equivale a un suicidio. ¿Por qué se suicidó el gobierno de Guillermo Lazo? Bueno, posiblemente porque sabe que en la acusación de la oposición, la que activó el mecanismo del juicio político, porque estaba en el medio de un juicio político Guillermo Lazo, cuando disolvió la Asamblea Nacional. Bueno, posiblemente la acusación que lo llevó a juicio político tenía algún fundamento, alguna prueba fuerte en esa denuncia de peculado, en esa denuncia de malversación de fondos que se le hizo por haberle dado continuidad a un contrato entre empresas, una empresa estatal y otra empresa. Era un contrato que había firmado el presidente anterior, Lenín Moreno, pero al darle continuidad, bueno, se estableció que había legitimado un contrato que era delictivo. Por eso se lo acusó de peculado. Pero en síntesis, yo diría que hay muchos interrogantes. El primero es, ¿por qué la coalición política correísta, o sea, la que responde al liderazgo de ese expresidente que está refugiado en Bruselas porque tiene una condena por corrupción, Rafael Correa, que aborrece a ese ex banquero y ex ministro de Economía, el que instauró la dolarización en el Ecuador en los tiempos del presidente Yamil Maguat, o sea, Guillermo Lazo, ¿por qué aborreciéndolo tanto? En lugar de acusarlo de haber disuelto la Asamblea Nacional de una manera inconstitucional porque no se cumple la grave crisis política, la grave conmoción interna que establece como justificación el artículo 148. Por lo tanto, si no hay una grave crisis política y una grave conmoción interna, es un golpe de Estado del poder ejecutivo contra el poder legislativo. ¿Por qué Rafael Correa, desde Bélgica, considera, y lo dice públicamente, que Guillermo Lazo incurrió en un delito terrible, en un intento de golpe de Estado, sin embargo, en lugar de acompañar la denuncia que hace el movimiento Pachacuti, que es el movimiento indigenista, el partido indigenista, y el partido social cristiano también, el que lidera Jaime Nebot, en lugar de acompañar esas denuncias que continúe el juicio político y que sea destituido y que se anule la aplicación del artículo 148, la llamada muerte cruzada que aplicó Guillermo Lazo, en lugar de eso lo que hace Correa es permitirle a Guillermo Lazo permanecer por lo menos seis meses más en la presidencia. Le permite salir como quiso Guillermo Lazo del poder y no como podría hacerlo, destituyéndolo. Yo creo que Rafael Correa puede haber hecho el siguiente cálculo. Si destituye a Correa, al mandato lo completa, perdón, si el corraísmo hace destituir al presidente Guillermo Lazo, al mandato en curso lo completa el actual vicepresidente. Por lo tanto, las próximas elecciones van a ser en el 2005. En cambio, si el corraísmo deja las cosas como está, convalida la aplicación de la muerte cruzada y por lo tanto le permite a Guillermo Lazo que en lugar de ser destituido por un juicio político, continúe seis meses más en la presidencia y que dentro de seis meses haya elecciones, bueno, el corraísmo achica en un año y medio su posibilidad muy cierta, así lo muestran las encuestas y las últimas elecciones regionales, de ganar la presidencia nuevamente. No Rafael Correa, pero alguien que ponga Rafael Correa como candidato. Voy a plantear esta hipótesis. La hipótesis de que hubo un acuerdo secreto entre Rafael Correa y su archirrival, su archienemigo, el actual presidente Guillermo Lazo. Y en ese acuerdo secreto, Lazo concedió que las próximas elecciones presidenciales, en lugar de ser en el 2025, sean ahora, dentro de seis meses, momento en el cual las posibilidades de ganar del corraísmo son gigantescas. Y a cambio, ¿qué le dio Correa? Bueno, eso no está claro. Lo que está claro es que esta podría ser la segunda vez que hay un acuerdo secreto entre el corraísmo y la oposición de derecha que representa Guillermo Lazo. ¿Cuál fue la primera vez? Aquí va otra hipótesis. La primera vez fue en la elección presidencial, la que convirtió a Guillermo Lazo en presidente. ¿Por qué es posible que allí, que en ese momento haya habido un acuerdo secreto? Si hacemos memoria, vamos a recordar que el primer escrutinio en aquella elección presidencial dio que el más votado había sido Andrés Araos, que era el candidato de Rafael Correa, y el que estaba en la segunda posición, por lo tanto, el que pasaba al balotaje, el que entraba a la segunda vuelta con el corraísta Andrés Araos, no era Guillermo Lazo, era Yacu Pérez, y Yacu Pérez era el candidato de Pachacutíc. Pachacutíc es un brazo de la CONAIE, el brazo político de la CONAIE, la organización que integra a los distintos agrupaciones indigenistas del Ecuador. Pachacutíc tiene la posición de los movimientos indigenistas, entre otras cosas, como todos los movimientos indigenistas en el mundo, es un celoso protector y defensor del medio ambiente y un enemigo de las economías basadas en el extractivismo. En el caso de Ecuador hay petróleo, y asentar el modelo económico en eso es hacer un modelo extractivista. Bueno, el movimiento Pachacutíc es crítico a eso. Ya había sido parte de un gobierno anterior, se había asociado con el partido Sociedad Patriótica, que lideraba Lucio Gutiérrez, y Lucio Gutiérrez se convirtió en presidente con Pachacutíc como aliado. Y luego esa alianza se rompió en la mitad de la gestión gubernamental, el gobierno de Lucio Gutiérrez terminó cayendo, entre otras cosas, porque el tema del extractivismo y el anti-extractivismo hace que se produzcan estos choques políticos. Bueno, lo que tenían en común, el corraísmo que había postulado Andrés Araos, y CREA, que es el partido que postuló a Guillermo Lazo, un partido de centro-derecha liberal, que representa sobre todo los intereses financieros, los grupos financieros, lo que tenían en común es que defienden la economía apoyada en el extractivismo. Mientras que, quien entraba a la segunda vuelta, Yacu Pérez, candidato de Pachacutíc, si a la segunda vuelta la ganaba, y seguramente la iba a ganar, porque Andrés Araos, el corraísta, tenía un techo que no iba a poder perforar, de hecho, Guillermo Lazo lo hicieron entrar a la segunda vuelta y le ganó. Bueno, el presidente hubiera sido Yacu Pérez y el movimiento Pachacutíc hubiera sido el partido de gobierno y el extractivismo hubiera cedido. Ahí, los extractivistas, creo yo, o lo planteo como hipótesis, pudieron ponerse de acuerdo, de manera oculta, de manera secreta, a espaldas de la sociedad ecuatoriana, para que esté asegurado que el presidente, ya sea corraísta o ya sea anticorraísta, sea extractivista y no sea de Pachacutíc. Ese habría sido el primer pacto secreto entre Correa y Guillermo Lazo. Acá pudo haber un segundo pacto secreto, el que explica que, incluso en el caso de que no se hubiera cumplido la condición establecida en el artículo 148 de la Constitución vigente, el principal partido, la principal coalición opositora, en lugar de presionar por la destitución y acusación de delito, de atentar contra otro poder del Estado, a Guillermo Lazo lo que hace es permitirle su salida, la de la muerte cruzada, para que la presidencia al corraísmo le quede un año más cerca.